No estaba grabando, se nos olvidó. Amanda, Renata, ¿qué me estabas diciendo? Que yo vi un video de, no sé, no me acuerdo, y que era como de una leyenda de que una mujer y su gato, una mujer se convirtió en oveja y después las cremas que vendían se las daba a la gente y cuando amanecían eran ovejas y las ovejas, los humanos que se convertían en ovejas, iban a su fábrica y su gato se convertía bien grande. Sí, Renata, es que yo también estoy en la carreta de San Luis Potosí. Ándale, eso también es una leyenda muy famosa. Perfecto. Esa es la que dijo Renata, lo vi en un video. Ah, sí. Bueno, ya podemos entonces identificar cuentos, fábulas y leyendas. Ahora, ¿mande? ¿La leyenda de Ana? ¿Vamos a hacer la tablita? No, es lo que les voy a mencionar. Ahora, ustedes observan ahí en su libro características de los cuentos, de las fábulas y de las leyendas. En primer lugar, encontramos el tipo de personajes. ¿Qué personajes conforman a ese cuento, a esa fábula, a esa leyenda? Por ejemplo, leyenda de la Llorona. ¿Qué personajes hay en esa leyenda? Una mujer que llora. Hay una mujer. Son niñas de la Llorona. Hay una mujer que se dice que es vestida de blanco, que camina por las calles, ¿verdad? Es una mujer, el personaje principal. Gritando. Profe, también le faltó gritar. No hay un escritura. Pero es un personaje, el personaje de la mujer. Ahora, escúchenme. Ahora, la siguiente característica es lugares en el que se desarrolla la historia. Esa leyenda de la Llorona, ¿en qué lugares se desarrolla la historia? En el río y en las calles. En las calles de las ciudades, de los pueblos, ¿verdad? Ahí es donde se dice que camina. ¿Cuál es el planteamiento? Es decir, la introducción. Bueno, hay muchas leyendas de la Llorona. Depende del lugar en donde vivamos, vamos a encontrar más leyendas. El planteamiento es la primera parte de la historia. El desarrollo es la parte central y el desenlace, pues, es el final. Bueno, esto es muy importante porque lo vamos a estar identificando durante las próximas clases. Las características de las narraciones, ¿sale? Yo soy, este, yo, yo soy de leyendas, pero de cuentas y fábulas, no. ¡Profe! Mándale, hermano. Yo me sé una leyenda. ¿Te sabes una leyenda? La de Slenderman. Ok, dejamos nuestro libro de la C y vamos a escuchar una leyenda. Vamos a escuchar y vamos a leer también una leyenda. En Comprensión Lectora, Comprensión Lectora, página 139. Y el título es, ¿de cómo los venados cambiaron su pelaje? Así que presten mucha atención porque vamos a responder unas preguntas. De cómo los venados cambiaron su pelaje. Mi abuelo, ex cazador de venados, me contó esta historia. Aunque es un poco increíble, me gusta pensar que tiene algo de verdad porque es un relato muy viejo. Mucho más viejo que mi abuelo. Fue pasando por transmisión oral, de generación en generación, en el transcurso de cientos de años y ahora está transcrita aquí para que todos puedan disfrutarla. Dicen que, antes, el pelaje del venado era de un color muy claro y brillante. Los cazadores podían divisar a los venados con mucha facilidad y a grandes distancias. En esa época se cazaban muchos venados. Su carne servía de alimento y su cuero se empleaba en la elaboración de escudos para los guerreros. El venado estaba en verdadero peligro de desaparecer de El Mayab. Un día, un pequeño venado escuchó voces extrañas. Al darse vuelta, descubrió a un grupo de cazadores que se acercaban a él a gran velocidad disparando sus flechas. Muy asustado, el cervatillo corrió y corrió. Cuando estaban a punto de herirlo, dio un traspié y cayó dentro de una cueva subterránea. En la cueva vivían tres genios del submundo. Cuando escucharon los gemidos del venadito, que se había lastimado una pata al caer, fueron hacia él, lo cuidaron y lo ocultaron de los cazadores durante unos días. El animal pronto sanó y, lamiendo las manos de los genios en señal de agradecimiento, se alistó para volver a su casa. Los genios, que se habían encariñado con el venadito, decidieron concederle un don. Lo que más deseo es proteger a los venados de los cazadores, pidió el cervatillo. Tu deseo se cumplirá, dijeron los genios. Rápidamente, uno de los genios echó un poco de tierra sobre el lomo del animal. Otro genio le pidió al sol que sus rayos cambiaran de color al animal. Poco a poco, el cervatillo comenzó a ponerse traslúcido y luego a llenarse de manchas. El tercer genio dijo, A partir de hoy, los venados tendrán el color de nuestra tierra, y con ella se confundirán para trastocar los sentidos de los cazadores. Cuando estén en peligro, podrán refugiarse en las cuevas del subsuelo. Desde entonces, el pelaje de los venados representa a el mayab. Su color es el de la tierra, y sus manchas son oscuras como las cuevas de los genios. Leyenda maya. 383 palabras. Muy bien. Bueno, esa es la leyenda. Profe. Mantén. Estos becerros que son aliens, eso es porque tienen antenas. Tienen antenas. Esta es una leyenda de cómo el venado, los venados cambiaron su pelaje. Van a responder. No, son aliens. Vamos a comentar, vamos a comentar las preguntas. Dice, comentemos. ¿Qué tipo de narración es la historia del venado o está muy fácil? Leyenda. Es una leyenda. Leyenda. Porque ahí mismo lo digo. Leyenda. ¿Por qué es importante conservar la transmisión de las narraciones orales? ¿Por qué creen ustedes que es importante transmitir este tipo de narraciones? Porque si no, este, las van a olvidar y ya nadie nos va a olvidar. Exacto. Porque si no se olvidan y entonces pues ya no se transmiten, ya no se recuerdan. Que forman parte también de nuestra cultura. ¿Qué otras historias del acervo popular conoces? Es decir, ¿qué otras leyendas conocemos? Ya comentamos algunas. Comprensión lectora. La narración que leíste tiene dos grandes partes. Una de ellas funciona como marco, es decir, sirve para presentar otra historia. Bueno, ¿reconoces cuál es esa primera historia? ¿Cuál es la historia enmarcada? Marca con una línea el final de la primera historia. Nos dice que nuestra leyenda está dividida como en dos partes. Una parte principal que es la que me introduce a la otra historia. ¿Dónde será que termina la primera parte y empieza la segunda? En donde está el niño que su abuelo le contó una historia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trazar una línea entonces. Justamente ahí en donde ustedes observan en pantalla. Ahí tenemos la primera parte de la historia. ¿Listos? Sí, profesor. Ahora sí, responde. Les voy a dar cuatro minutitos para que respondan las tres preguntas y ahorita vamos a compartir nuestras respuestas. No, 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 no... Sí, profesor. No, no. Gracias. 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 Las tres preguntas están respondiendo. Yo no entendía, a ver, ¿cuál es el conflicto de la historia marcada? ¿Cuál es la situación donde tú identificas el conflicto? ¿Cuál es la historia? El conflicto sería que los cazadores cazaron a los venados, ¿no? ¿Eso dice la historia? ¿De qué está hablando la historia y cuál es el conflicto? Según yo ya acabé. Ok. Entonces, ¿pero sería que el pelaje de los venados era muy fácil de distinguir y los cazadores los cazaban? Yo puse cazaron a los venados por su pelaje. No. O sea, hay una parte en la historia donde es como el momento más tenso. Cuando iban a caer al el venadito. Cuando el venado sería, profe, el venado estaba en verdadero peligro de desaparecer del mayado. No. Sería que cuando yo quiera atraparte al venadito, ¿no? Sería a ver. Vamos por partes. Vamos por partes. El inciso a DC. ¿Cómo comienza la historia enmarcada, Marli? ¿Qué colocaste? Yo creo que que había un venadito, unos venados y los perseguían y los y los mataban. No. La historia no nos empieza diciendo eso. Eder, ¿qué colocaste tú, Eder? ¿Qué? Harim, ¿qué colocaste, Harim, en el inciso a? Yo, profe. Ajá. Mi abuelo es cazador de venado. No. Recordemos que dijimos que la historia se divide en una primera parte, ¿de acuerdo? Y marcamos una línea en donde empieza la historia enmarcada. La pregunta es, ¿cómo comienza la historia enmarcada? Es decir, la segunda parte, Isis, ¿qué colocaste? Que su abuelo le contó a su nieto que era un ex cazador y y que los venados eran difíciles de divisar. No, mi amor, tú estás hablando de la primera parte de la historia igual que Harim. Ahorita estamos hablando de la segunda parte. Edgar, ¿qué colocaste, Edgar? yo también pensé que íbamos a poner eso. A ver, ¿cómo los pasaderos mataron a los penales? No, a ver, vamos a regresarnos a la historia. Esta es la primera parte, vamos a empezar acá. ¿Qué nos dice la primera parte de la historia enmarcada? ¿Cómo comienza? Lean y díganme. que los venados era de un color muy claro y ¿cómo comienza la historia enmarcada? Escuchen, nos explica cómo cómo eran los venados. Esa es la respuesta. está. ¿En dónde profita? Vamos a poner lo que dijo. Inciso A, estamos en el inciso A. ¿Cómo comienza la historia enmarcada? Entonces, profesor, la respuesta sería, nos explica cómo eran los venados. Así es. ¿Cómo? Es una de pregunta. Lleva tilde en la primera O. Nos explica cómo eran los venados. ¿Lleva tilde entonces en la O, en la primera O? ¿Cómo? Sí. Ok, la segunda pregunta. ¿Cuál es el conflicto de la historia enmarcada? Cuando nosotros vemos una película, hay un momento muy tenso en la historia, ¿verdad? Ese es el desarrollo de la historia, el conflicto. Ahora, en esta historia, esta leyenda que nosotros leímos y escuchamos, ¿en dónde se encuentra el nudo, en la parte conflictiva de la historia? Cuando los cazadores quieren cazar venado. Cuando van persiguiendo al venado y este dice la leyenda que cae dentro de una cueva. Entonces, esa es de la parte del conflicto, cuando el cazador consigue el venado y este cae en la cueva. ¿Pero eso vamos a poner en la C? ¿Cuál pregunta estamos, Jorge? En la B. Estamos en la B. No se adelante y no se distraigan. Ingrid estás haciendo la actividad mi amor. ¿Qué la estás haciendo? Sí, profe, la estoy haciendo. Ok. Fíjense cómo se escriben las palabras venado con V, cazador lleva Z, cueva lleva V, escriban las palabras correctamente. Listo, profe. La pregunta es C. La pregunta es C. Héctor, ¿cómo se resuelve la historia? ¿Cuál es el desenlace de esta historia, Héctor? No, Gualdir, ¿cuál es el desenlace? ¿Cómo se resuelve? Sí, que se dio un deseo. ¿Mandé? Que no casaron a los dos. Sí, no lo casaron, pero ¿qué me dice la historia del final? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el Cuando lo recogen, le dieron un regalo y le cambiaron la piel. Los genios que habían encariñado con el venado decidieron concederle un don. Muy bien, los genios curan al venado perdón y le permiten cambiar el pelaje de manera que los cazadores ya no sea fácil identificarlos. le dan un pelaje nuevo. Nos queda menos de un minuto. ¿Cuál fue la respuesta, César, de esta última pregunta? César, Yair. Profe, el pelaje va con J, ¿verdad? Como las palabras que vimos ayer. Ándale, terminadas en A, César. Ya acabé, profesor. ¿Listos? Bueno, no acabé. Con esto finalizamos identificando las tres partes principales que es el inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué bien? Hasta aquí llegamos, nos vemos en la siguiente clase. Es